¡Muy buenas, gentecilla! Como estaréis viendo en pantalla, estoy jugando a Together Project Indigo capítulo 1, el juego de los hermanos Máximo... ¡Venga, más! ¡Ya está bien con la bromita! ¡Siempre con los hermanos Máximo porque se han criado con poderes en cautiverio! ¡Perdón, perdón! Pues el juego indie donde tendremos que ayudar a escapar a nuestros protagonistas con poderes de una prisión especial. Es un juego desarrollado por Flaminjama Games, un pequeño estudio español que ganó en 2018 con este título el Premio a Mejor Videojuego de Arte. Como cazador de trofeos de PlayStation 5, me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento algunos de sus trofeos. ¡Bienvenidos a Tierra Platino! ¡Soy Symbur y este es mi platino 246! Como os comentaba, estoy a punto de sacar el platino de este juego. Solo me queda un trofeo que consiste en dejar a los dos personajes atontados por un mismo láser verde. Si hablamos de la dificultad para sacar el platino de Together Project Indigo capítulo 1, yo lo valoraría con un 2 sobre 10, siendo un 1 el pasarse el juego sin hacer nada y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Podéis conseguir el platino en un tiempo estimado de una hora, tendremos 11 trofeos perdibles y no hay ningún trofeo online. Hablemos del trofeo pesado. El juego en sí es bastante sencillito y si estamos atentos a sus trofeos perdibles, ninguno de ellos no supondrá ningún problema ni dificultad fuera de lo habitual. Pasamos al trofeo largo. A pesar de que al igual no son tan largos estos trofeos, sí que son un poco calcinos. Hay dos trofeos en especial que nos requieren hacer 100 veces telequinesis y 100 veces teletransportarlo. Pues bien, el tiempo perdido en estos dos trofeos son aburridos, porque no saldrán naturalmente del juego. Por último, tendrás que buscar una esquina o un lugar donde puedas usar dicha habilidad sin moverte del sitio y tener suerte de que no se mueva y empezar a usar ambas habilidades para obtener los trofeos. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos. Habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la de los compañeros de trofeospsn.com. Te dejo el enlace en la cajita de descripción y en mi Twitter. Y por fin, platino 246, conseguido. Gracias por acompañarme a conseguir el platino. Os invito a que me comentéis qué opinas del juego y si tenéis el platino o no. Y si hay algún trofeo que os esté dando problemas, quizá pueda ayudarte dándote consejos. Si te ha molado el vídeo, dale al like y suscríbete para ver más contenido de este tipo. Te recuerdo que si le das a la campanita, te avisará cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta luego.